Este dato porque donde hay agua, hay producción, hay desarrollo. Estos alimentos que nos servimos, que compramos, que adquirimos en los mercados, lógicamente necesitan de riego, necesitan de agua para poder producirse. Entonces, ¿qué se está haciendo en relación a este tema para aumentar también la cadena productiva de alimentos en nuestro país? Hoy vamos a hablar del Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas, Nuestro Pozo, así ha sido denominado. Y estamos con la Ingeniera Silvia Delgado, responsable de esta unidad, Unidad Ejecutora de Pozos. Bienvenida, un placer saludarla. Buenos días, Bania. Buenos días a toda la audiencia de la revista Al Día. Bien, Ingeniera, ¿cuántos proyectos tenemos en este sentido, por favor? Porque no solamente estamos hablando de la perforación, estamos hablando del estudio previo que tiene que existir y de todo un sistema, ¿no?, de agua. A la fecha, en este primer semestre, hemos concluido 147 sistemas de agua. Esos sistemas de agua tenían que construirse y entregarse en la gestión 2020, pero con el gobierno transitorio no se han podido concluir estos sistemas de agua. Con el presupuesto asignado, esta gestión, que ha sido de 17.630.966 bolivianos, hemos concluido ya estos 147 sistemas, estamos haciendo la entrega correspondiente en diferentes municipios a nivel nacional. Ahora, durante todo el año, ¿cuántos se prevén aproximadamente? A la fecha ya tenemos 150 sistemas más que vamos a implementar con la infraestructura correspondiente y hasta el mes de diciembre vamos a realizar la entrega en total en el año de 300 sistemas de agua. ¿Por qué esto es tan importante? Expliquémosle a la población, por favor. ¿Es para el consumo humano? ¿Es para el riego? ¿Para qué? Con el decreto 2852 se crea el Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con el objetivo de asegurar la dotación de agua para el suministro de la actividad agropecuaria en áreas de mayor riesgo de sequía mediante la perforación de pozos para contribuir a lo que es la seguridad alimentaria. Es decir, que estos sistemas de agua van dirigidos a sistemas de microrriego, consumo de animales y consumo humano. Ahora, hay muchas comunidades seguramente que en tanto tiempo no han tenido esta posibilidad ahora se sienten satisfechos, ¿no? Al que en el momento ya de la entrega de todo el sistema. Exactamente. Nuestro programa es denominado de emergencia. Entregamos prácticamente en seis meses un sistema completo de agua. llegamos a las comunidades más lejanas, a sectores como la Chiquitanía y el Chaco que tienen un acceso difícil y que no tienen otra alternativa de tener agua si no es mediante la perforación de pozos. Hemos visto, y esto seguramente ustedes también lo han experimentado, de familias que tienen que ir y caminar largas distancias por el líquido elemento para incluso darles agua a sus animalitos, para el riego también, ¿no? Exactamente, ese problema de la sequía, no solamente es en el Chaco, la Chiquitanía, está en el norte del altiplano, de todo lo que es Oruro, La Paz, Potosí, también en los valles cruceños, cochabambinos, hay mucha escasez de agua y no hay fuentes de agua como vertientes, ojos de agua, incluso ríos y la única alternativa es perforar pozos para beneficiarnos del agua subterránea. Hay varias solicitudes también que han llegado, ¿no? Tenemos más de 700 solicitudes, las que esperamos atender de la gestión 2022 a la 2025. El 2 de agosto se va a lanzar el programa Nuestro Pozo 2, más o menos con una inversión de 300 millones de bolivianos para atender estas solicitudes. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Estamos hablando de un sistema de agua, no solamente la perforación, el estudio, lo que se tiene que hacer para realizar justamente este trabajo. ¿De cuánto es la inversión por sistema? El monto varía, dependiendo, diremos, el tipo de tanque de almacenamiento y la profundidad del pozo. Varía entre 350 mil a 450 mil bolivianos. La infraestructura de estos sistemas de agua son la construcción del pozo, la construcción de la caseta, la instalación y provisión de una bomba sumergible, la instalación de la energía eléctrica, la red de impulsión y un tanque de almacenamiento. Para el mantenimiento, ¿quiénes son los responsables? Se hace una transferencia a los gobiernos autónomos municipales, si ellos son los solicitantes o a las comunidades beneficiarias. La transferencia indica que ellos tienen que hacerse cargo de la operación y mantenimiento de estos sistemas de agua. Bien, ingeniera Silvia Delgado, responsable de la unidad ejecutora de pozos, le agradezco por su tiempo, por darnos todos estos datos. Agradecida a usted. Gracias, de verdad. A veces uno dice, pero, ah, ¿por qué se alegran tanto? En las imágenes veíamos a la gente celebrar por el agua. Es que realmente no nos ponemos en el zapato de estas comunidades, de estas familias, que por mucho tiempo no han tenido el acceso al agua. ¿Se imagina usted? Tener que caminar largas distancias para poder obtener el líquido elemento. Ellos se sienten, claro, contentos porque su producción va a mejorar. Mira estas imágenes de cómo la gente celebra, festeja la perforación de estos pozos. También hay otros proyectos como son la cosecha del agua, por ejemplo. Tenemos que pensar si a futuro prever es importante hacerlo cuando se trata del agua, tomando en cuenta que también a nivel mundial hay una escasez. Vamos a continuar con más información.